Muy buenas a todos gente, aquí Berni, bienvenidos además a mi canal, estamos aquí en un nuevo vídeo de FIFA 23 y ojito porque venimos hoy, vamos, venimos a tope y os traigo un vídeo que puede ser, puede ser, o sea que acabe lo mejor posible, o sea que puede ser que acabe de manera épica o puede que sea que acabe como una puta basura, como una puta mierda, así de claro, hablando mal y claro ¿Qué he hecho? Se me ha ido la castaña, se me ha ido literalmente la castaña, me he calentado bastante y me he hecho, vamos a desafío de creación en plantillas, que no están, no está, pero bueno, no está porque me refiero porque ya lo he hecho, a ver si me saldrá aquí como completados, normalmente tiene que salir como completado a ver si le damos, encuentro de marquesinas, creo que no sé si aparecen, mejora, aquí está mejora del TOT 80+, ¿vale? Son 10, ¿vale? Que expiran en 4 días y lo que he hecho ha sido, me he hecho los 10, ¿vale? O sea, me he calentado y me he hecho los 10 lo que pasa es que el primero, o sea, yo primero me hice uno, desde la aplicación del móvil, desde la app y lo abrí, ¿vale? Y me salió blachoidismo de 84 y luego me calenté y dije, mira, me voy a hacer los 9 que me quedan y los voy a grabar y los voy a traer al canal ya están hechos, o sea, no tengo que hacerlo porque si no, esto no tiene ningún puto sentido y los tengo ahí la tienda, ¿vale? Son 9 y luego me he hecho la mejora de héroe de fútbol básico, ¿vale? Que bueno a ver qué héroe sale, o sea, aquí te pueden salir o sea, ya los que ya, en el anterior SBC que te podían salir Jorge Campos, o sea, estoy hablando de los pestes, ¿eh? Jorge Campos, el Soscar que me tocó ¿qué más? El árabe este también, el delantero, no me acuerdo al llavero, o no sé bueno, ya me entendéis, estos que no valen nada que son una purria te pueden salir eso, pero lo bueno es que también te puede salir Ginola, te puede salir, me entendéis los más tochos también, porque aquí no tiene el límite de media ¿vale? Aquí no hay límite o sea, que en este caso, pues bueno tienen más probabilidades que también que te puedan tocar cosas mejores pero bueno, yo en estas cosas no tengo nada de suerte, la verdad en las mejoras estas de Eve SBC de héroes, SBC de iconos no solo tener suerte, porque no me suele tocar cosas de lo mejor, ¿me entendéis? siempre me toca, o más o menos lo que vale incluso perdiendo algunas monedas o derrota absoluta entonces, vengo con las pilas puestas me lo, o sea, me lo he hecho todo estas, tenemos en total 10 si no me equivoco bueno, veis que tengo algo más en la tienda, ¿vale? pero es porque los sobres que voy acumulando, que voy guardando que creo conveniente para el tema del proyecto Toti por ejemplo, este son 6 jugadores 3 de oro, 3 únicos este me lo guardo, porque aquí perfectamente puede salir un Toti ¿vale? son 6 jugadores, 3 únicos puede salir este, lo mismo contiene 6 jugadores de oro, 3 de plata y 3 únicos es como sería este sería como este lo único que pasa es que hay 3 de plata únicos pero sigue habiendo 3 jugadores únicos vale, aquí el sobre héroe de foot y aquí todas los del tema de week ¿vale? esta de la semana 1 a la semana 7 entonces, ¿qué vamos a hacer? lo vamos a abrir obviamente ¿qué pasa? el coste, voy a mirar un momentito aquí en el footbit no me acuerdo lo que costaba este SBC el del... me refiero al delif, el de 80 plus vamos a mirarlo voy a mirarlo un momentito diría yo que vale 15.000 monedas o algo así ¿vale? pero tampoco estoy seguro sí, 15.300, bueno, 15.000 monedas es decir, que todo lo que te toque menos de 15.000 monedas o sea, si me he hecho 10 bueno, me he hecho 10 pero bueno, vamos a contar 9 porque como el primero el primero pues ya me lo hice o sea, no cuenta entonces, espérate tengo aquí la calculadora sería, pues 15.000 vamos a poner 15.000 bueno, 15 por 9 135.000 monedas ¿vale? o sea, todo lo que no se saque de más de 135.000 monedas sería un auténtico desastre entonces, aquí lo que se viene buscando pues son cartas buenas que, pues eso un Mbappé un Haaland un Neymar un Sadio Mane un Geo Minson etcétera, etcétera cartas de ese estilo ¿no? cartas que tengan valor el Salah también por ejemplo entonces es lo que se intenta buscar en este tipo de sobre en este tipo de SBC a ver si hay suerte entonces lo que voy a hacer yo voy a los voy a abrir ¿vale? y también el de héroe si veo que lo que me saque o sea, que decimos hostia, es que bueno que ya uno se da cuenta ¿no? que es derrota absoluta o sea, que todo lo que ha abierto y no me ha tocado ninguna carta tocha me refiero tanto en el de Leaf como bueno, si el héroe también es una purria la cuenta esta principal la voy a dejar un poco de lado bueno, bastante de lado simplemente voy a jugar para bueno, para ir consiguiendo sobres y almacenando para el tema de los Toti y la dejaré de lado y me centraré en la secundaria y le daré mucha más caña en la secundaria ¿vale? ese sería el plan de hoy ¿vale? si digamos que hostia, es derrota o sea, aquí venimos a ganar no venimos no, es que hemos empatado no, no venimos a ganar si dices hostia, has ganado ¿vale? pues entonces perfecto seguimos para adelante ¿qué hemos perdido? aunque no sea por mucho pero que hemos perdido pues hacemos eso ¿vale? entonces vamos a ver primero previsualizar que me he guardado de previsualización para calentar ¿vale? lo voy a haber visto ayer por la noche pero bueno lo vamos a previsualizar para calentar simplemente ¿vale? vamos a ello obviamente no sale nada llevo días que no me sale nada en la previsualización modeste extraño pasar saco una carta especial a la Sevilla nada aquí nada de nada vale pues nada aquí en la previsualización nada entonces vamos a sí vamos a empezar a abrir y a ver que ya a ver que ocurre a ver abrimos primero este vamos a ver si hay suerte y a ver si nos toca algo el primero ya hemos empezado mal porque no se mueve ni y encima lo tengo repetido este tío lo tengo repetido intransferible dios aquí 15.000 monedas tiradas a la basura dices hostia lo puedes reciclar en algunos sí pero es que tengo algunos más intransferibles o sea el problema es que me salgan algunos más intransferibles es que ni lo he probado lo tengo ahí bueno voy a mirar un momentito gente no sé si lo puedo reciclar en alguno tampoco tengo muchas monedas y tema de cartas está complicado aquí creo que no piden ningún if no no te pide un juego de Brasil mínimo un juego de medio 85 yo Mario que te piden 82 y 84 aquí te piden 84 y un jugador del equipo de la semana para hacerte a este yo Mario hombre este no estaría mal a ver liga portuguesa luego también está otro de los que me quiero hacer a ver si sale a ver este es que ya lo tengo pero aquí creo que te piden 83 y un if pues si voy a hacer este lo voy a reciclar aquí lo voy a reciclar aquí aquí no te piden mínimo 1 de 84 o 3 de 84 no te piden simplemente en medias 83 vale pues dame un segundito gente que lo voy a reciclar en este Kodi Kappo y para no tirarlo luego si me sale alguno repetido más pues no sé lo reciclaré en el yo Mario o lo que sea vale pero de momento pues dame un segundito que lo reciclo bueno gente pues ya me he completado a este esta primera plantilla de Kodi Kappo lo bueno es que la otra creo que te piden mínimo un jugador de 85 o de 86 no sé aquí nos dan un electro este sí que lo vamos a abrir porque este es peste vale este es peste solamente hay uno único entre ellos hay platas y tal y bueno el otro lo bueno es que la otra plantilla la de Kappo lo reciclas el Kodi Kappo que tienes actualmente lo reciclas por ese y ya está o sea que te sale oiga pues mira en el único único me sale aquí bueno un panel un I-SIMO que lo tengo repetido si no me equivoco sí lo único que este pues es transferible vale pues esto ya lo guardamos lo guardo por aquí y continuamos abriendo si voy a hacer alguno repetido pues no sé lo mismo lo tengo que tirar y ya está pero bueno hemos empezado aquí fijaros he abierto dos Frimpón este no tengo repetido y no salió no se levantan los focos a ver o sea que de momento está siendo derrota absoluta este sí que verá que vale un poquito más de lo que vale el SBC este vale unas 20.000 monedas sí 20.000 monedas pero bueno sí que es buena carta pero bueno no venimos yo no vengo buscando eso me entendéis para buscar un Frimpón me lo ficho vea no se levantan ni los focos o sea me estoy poniendo ya de mala leche Luis Gustavo 81 por lo menos no lo tengo repetido de momento ha sido el primero PP pero no no vengo buscando esto gente vamos a vamos a mirar vamos a ver aquí del final a ver por cambiar pero es que no se levantan ni los focos ahora sí que se levantan menos mal inglés madre mía Mason Man este tío me persigue menos mal que ya lo solté menos mal precisamente lo solté en el SBC de héroe que pedían que pedían un if y solté este que es el de más media que tenía intransferible y digo lo voy a soltar porque sé que me va va a volver otra vez me va a tocar y efectivamente me ha tocado Mason Mount otra vez este tío madre mía tú qué pesadilla Mason Mount tercera vez que me toca portugués MCD paliña este también lo solté en algún de estos porque también sabía yo que me iba a tocar efectivamente efectivamente me ha tocado y el otro que solté también por ahí es Molling que lo tienen intransferible de media 84 digo no sé no sé por qué voy a intentar soltar estos porque sé que me van a volver otra vez y efectivamente ya me han vuelto dos de tres aquí no se enciende los focos está siendo una derrota absoluta ya os he dicho ah ya puede haber sido Ledesma es Armane puede haber sido Ledesma que por lo menos es media 83 y es de la liga española ay señor tío o sea de verdad está siendo vamos una catástrofe catástrofe total total nos quedan dos tres nos quedan tres tío y la puta mosca esta me está poniendo de los nervios que está dando aquí vueltas qué pesadilla de mosca macho nada tío no se dicen ni los focos tío si es que yo o sea yo lo he dicho mira este también lo solté Aitor este fue el primer que me tocó en el FIFA en este FIFA 23 Aitor hostia puta tío o sea menudo menuda timada gente menuda puta timada macho cómo puede ser que no me salga ni una carta decente es que dices lo mejor ha sido Frimpón bueno por media si Mace of Maon pero ha sido utilizable Maon a ver no es que sea tampoco muy a ver pero es que no no sé no no o sea es que no vengo buscando eso gente o sea no es que es increíble tío no lo entiendo tío ahora se ciende los focos pero bueno tengo una esperanza holandés extremo izquierdo este es el mira el gapo mira Cody gapo de 85 nada tío o sea derrota derrota absoluta eh Cody gapo 85 esto es para relleno de SBC tío o sea no no hay nada nos queda el último cartucho ahora mismo ahora mismo o sea solamente lo puedo solucionar obviamente el último sobre este belief o el héroe que nos tocara algo muy top si no sería derrota pero vamos absoluta con creces de en plan de que te vas a defenso y y desciendes de división o sea claramente porque es que está tocando una putísima mierda tío yo digo bueno a ver yo es muy difícil que te salga un Mbappé un tal pero no sé un Luka Modric un Correa un Bellingham que no tampoco es que vaga mucho un Ben Yedder o sea que tampoco estoy pidiendo los 5 o 6 mejores me entendéis algo así sabes que tal pero es que ni nada 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 de eso tío con 9 con 9 putos sobres tío vamos a abrir el último delif y no se encienden ni los focos tío no se encienden ni los focos este ya lo tengo lo tengo y encima intransferible o sea que este lo voy a mandar a tomar por culo si efectivamente lo tengo repetido no no lo voy a reciclar ni de 81 lo siento mucho pero a la basura pues bueno gente ya estáis viendo lo que no hay que hacer lo que no hay que hacer es lo que he hecho yo solo queda el sobre de héroe a ver esto solamente lo solucionaría si me tocara algo muy muy top si me toca algo que valga más o menos el sobre de héroe vale 100 y pico mil monedas yo no me he gastado eso porque si que puse a Mason Mount de 86 el if que son 20 mil monedas o así y luego puse un media 89 que tenía intransferible vale entonces donde está a ver si lo veo para saber exactamente lo que me he gastado a ver si lo veo es que no no me aparece tío cosa más rara no aparece aquí en Foodbin cosa más extraña aquí vale vale es que no no lo veía que sale como parece que sea de icono vale el coste vale 114 yo me habré gastado menos si le restamos pon 115 restamos a lo mejor el 89 vale 30 mil monedas por ahí el otro vale 20 pues 50 mil monedas de 114 le restas bueno vamos a poner 115 vale le restas 50 se quedan en 65 mil monedas ya me he gastado 65 mil monedas pero obviamente estamos buscando algo que sea más o menos de 100 mil monedas para arriba va a ser difícil pero vamos esto lo salva solamente que toque algo muy muy top porque está siendo un auténtico desastre no lo siguiente yo ya cuando he empezado el vídeo ya he dicho digo no tengo nada de suerte con estas cosas con estas mejoras de EVE incluso me hice el de 85 plus mira precisamente en la mejora esa de EVE de 85 plus que hice eso hostia tiene muchas probabilidades que te toque algo muy top pues tío me tocó otra vez el puto Mason Mount ese fíjate será que no hay cartas que me tiene que tragar Mason Mount y la mejor carta de media que ha salido ahora ha sido Mason Mount otra vez tío es que es increíble no estoy pidiendo algo tampoco muy top un correa no sé un Bellingham cosas así me entendéis es que no tampoco estoy pidiendo aquí que me toque Haaland Mbappé Neymar hombre si me toca bienvenido pero que no estoy pidiendo eso que por lo menos que toquen cosas decentes es que no hay manera pues bueno gente vamos a abrirlo aquí a pelo vamos a darle aquí a pelo o sea sin más o sea es que no en fin Nakata 287 bueno este cuesta más este cuesta poco más de 100.000 monedas Nakata si es el 87 125.000 monedas a ver aquí en este caso no se puede decir que sea derrota porque si el SBC te cuesta 115.000 que yo no me he gastado 115 pero vale un poquito más que el SBC de todas maneras de todas maneras en lo del de todas maneras ha sido derrota me refiero a derrota en el global ¿vale? hemos perdido porque sí que es verdad que con Nakata hemos empatado o sea con Nakata hemos empatado lo que cuesta el SBC porque más o menos hemos dicho 115 Nakata vale 125 o sea más o menos sí verá que me he gastado menos pero bueno se podría decir empate ¿no? porque para que realmente sea victoria a victoria no sé te tendría que valer un poco más ¿me entendéis? pero bueno de todas maneras a ver es buena carta creo yo un MCO y aparte estoy contento en el sentido de que no me ha tocado otro delantero porque si si me toca otro delantero que tengo 20.000 delanteros en la plantilla en el club por lo menos si es un delantero que te toque de los más tochos que hay ¿no? el Gobu el Ginorat ¿me entendéis? ¿no? pues el Rudy Baller cosas así o sea los más top de héroes para que me toque un delantero muy normalito héroe en Robby King pues prefiero que no me toque otra cosa sinceramente porque tengo 20.000 delanteros pero al menos este MCO que de MCO sí que verá que escaseo un poquito sí que verá que sería y yo de sería pues bueno tampoco tengo bueno tengo algunas cartas ¿no? pero tampoco esto pero bueno tiene buenos números por lo visto tiene buen ritmo buen tiro buen pase y vamos a ver los rasgos que tiene puede jugar de medio centro también lo puedes poner de medio centro esto está interesante equilibrio 86 resistencia 84 bueno resistencia no está mal se verá que tiene poca fuerza pero bueno sí que tiene buena resistencia no está mal y rasgos tiene tiro libre potente centro anticipado y creador de juego o sea que bueno no está mal habrá que probar este Nakata bueno por lo menos no me ha tocado Solskjaer repetido y este viernes dan a los que reservamos la edición ultimate nos dan el héroe este que sale ahora del mundial que son cartas pues todavía mejores que las de ahora ¿vale? por ejemplo la carta de Nakata de héroe del mundial sería de media 89 ¿vale? que vamos a mirarlo lo voy a mirar aquí un momentito a ver qué mejora a ver qué mejora a este Nakata bueno tiene una media más he dicho 89 tiene 88 pues le mejora dos puntos de ritmo dos puntos de tiro en pase solamente uno en regate uno en defensa uno y en físico dos ¿vale? pero bueno sí a ver obviamente son mejora un poco las stats sobre todo pues eso un par de puntos en ritmo en tiro a lo mejor en pase solamente uno en lo que más mejor destaca pues a lo mejor solamente le suben uno pero bueno pues nada gente pues lo dicho o sea ha sido derrota o sea aquí se podría decir que hemos quedado empate o hemos ganado por muy poco pero en lo de Leaf ha sido derrota absoluta con toda la gracia si por ejemplo en lo de Leaf hubiéramos hecho más o menos empate que por ejemplo me hubiera tocado yo que sé me ha tocado toda la purria esta y me ha tocado yo que sé me hubiera tocado Luka Modri que vale 100.000 monedas ¿vale? vamos a poner un ejemplo Luka Modri pues hemos dicho pues miramos que da empate hemos dicho bueno no salió gran carta pero por lo menos ha salido una buena carta Luka Modri o un Valverde aunque lo tengo Gordon May ¿me entiendes? y pues dice bueno me entiendes ¿no? lo que yo quiero decir pero vamos que ha sido fracaso fracaso absoluto fracaso absoluto y le ha salvado el héroe que bueno que por lo menos dentro de lo malo no es de los no de los peores ni de los mejores pero bueno podríamos decir que es lo mínimo que te tendría que tocar una cata ¿vale? así que bueno podemos decir que es empate pues nada gente ya solamente ahora queda bueno pues lo dicho o sea la cuenta principal la voy a dejar un poco de lado o sea jugaré obviamente no voy a dejar de jugar faltaría más pero si nada más que me limitaré a hacer conseguir las recompensas mínimas de Division Rivals para tener sobres para dedicar a los Totti y luego me pondré a jugar pues bueno hacer objetivos para sacar todas las cartas estas que van saliendo ahora en objetivos todos estos deditos de países y tal pues jugaré para hacerme esto jugaré Rivals o obra maestra o lo que sea para simplemente pues hacerme esto y tener cartas y le daremos calla a la secundaria ¿vale? porque he visto lo visto pues la verdad es que la verdad es que me he puesto me he puesto de muy mala leche porque es que no puede ser tío que te hará 10 sobres de Yves de esta mejora y lo mejor sea Mason Mando 86 tío es que es increíble tío vaya puta basura hay gente que la abierta y le han salido cosas muy buenas y no solo una una carta buena a lo mejor la han salido incluso hasta un par pero es que ni una tío nada de nada nada de nada bueno lo he dicho gente dejar ahí vuestro like para menos animar un poco esto porque la verdad es que esto parece un funeral parece un funeral porque es que es que es inadmisible es inadmisible pero bueno ya se había advertido de que esto podía pasar no tengo nada de suerte con estas mejoras sobre todo las de los SIF que a lo largo de los años siempre me he hecho y nunca me ha tocado nada bueno tío nunca no sé por qué pero nunca me ha tocado nada bueno pero bueno yo insisto insisto soy tozudo cabezón y es lo que hay lo he dicho nos vemos en el próximo vídeo un saludito gente y hasta la próxima adiós chao